¿Qué es el candidato de López Obrador? Absolutamente nada de eso. Simple y sencillamente es una faramalla, es una charada. Y no solamente por el tema de las acusaciones, por supuestos actos de violación que son gravísimos y serían más que suficientes para que nadie pueda ser candidato. No solamente es eso, sino que hay ahí algunas cosas de Félix Salgado Macedonio de unas ligas con grupos organizados. Y eso es todavía otro agravante más para todas estas desgracias que tenemos. Parece mentira que este hombre, Félix Salgado Macedonio, que ha estado dominando Guerrero como presidente municipal, como senador y como otras cosas más, pues sea la única persona en Guerrero de parte del gobierno, de parte de López Obrador, para este lugar tan importante, tan histórico y tan dañado justamente por todo lo que ha estado sucediendo desde hace, bueno, cientos y cientos de años. Pero recientemente, pues desde la Guerra Sucia hasta Yotzinapa, pues hay mucha historia negra y trágica en este estado de Guerrero. Pero eso no le importa a López Obrador. Si fue por el tema este de las acusaciones que tiene, bueno, pues es lamentable. Pero si es por lo otro, por los grupos organizados, pues también hay que decirlo. Hay que decir, si esa es la defensa que está haciendo López Obrador, es por algo así de sencillo, así de grave. Y bueno, pues justamente en la mañanera de este día, 12 de marzo, viernes, López Obrador dijo que ya no iba a hablar del tema de Félix Salgado Macedonio. Pues no, ¿ya para qué? Ya había cumplido con su objetivo, primero avalando unas consultas que nadie ve, después con su famosa frase de ya chole. Después, ese ya chole que se debe de interpretar como ya dejen de estar fregando, ¿verdad? Pues obviamente. Y después, con sus afirmaciones, la última, la más reciente sobre este tema, fue de que muchas víctimas inventan, pues, acusaciones. Entonces, aquí hay una víctima. En el transcurso de todo este asunto de Félix Salgado Macedonio, han pasado muchas cosas semejantes y no tan semejantes donde ha habido resultados. Por ejemplo, en Tototlán, Jalisco, por un caso semejante, es decir, una acusación muy seria de una agresión hacia una mujer, pues el responsable ya está detenido. El presidente municipal que solapó este caso ya fue separado de su cargo. Un maestro, recientemente, en estos días, un maestro de una universidad privada, hizo un comentario desagradable, desatinado, bastante absurdo para cualquier persona, pero más si es un maestro universitario. Y lo corrieron, lo despidieron o lo renunciaron. Y como esos, ha habido otros personajes que por sus expresiones, que por sus acciones, han sido o separados, o corridos, o están en serios problemas. Pero nada de eso le importó a López Obrador con el caso de Félix Salgado Macedonio. Y es una desgracia, es una desgracia que tengamos que soportar este tipo de acciones. Yo le he dicho muchísimas veces, y lo sostengo, el que vote por Félix Salgado Macedonio es un hijo de la tiznada. Y punto, no hay más ciencia que esa. Pero desgraciadamente, el proyecto Morena, que no tiene nada de transformación, pues está rodeado justamente de ese tipo de personajes nefastos, que no solamente es por una acción particular hacia una mujer o hacia varias mujeres, sino por sus nexos con grupos organizados. Entonces, pues de ese tamaño estamos hablando lo que vale una candidatura para la transformación. Esto es grave, esto es lamentable, y esto es consecuencia, pues obviamente, de un presidencialismo absolutista, donde es muy fácil la filosofía de López Obrador. Si tú estás con López Obrador, pues eres honesto, pulcro y puro. Si estás en contra de López Obrador, pues eres deshonesto, sucio y corrupto. Pasó con el juez, en el caso de la reforma eléctrica. Pasó con la Auditoría Superior de la Federación, con el tema del aeropuerto. Y pasa todos los días a quienes nos atrevemos a decir algo en contra de este presidente mentiroso y embustero. Pero bueno, pues ahí están las consecuencias de creerle a un fanático, de creerle a un personaje que llegó a la presidencia no a cambiar ni a transformar el país, sino a robarse la dignidad, a robar la esperanza, y además es cómplice de delincuentes como Félix Salgado Macedonio. Es lamentable, pero así es. Y lo más lamentable es todos los aplaudidores de este presidente autoritario que nunca oye al pueblo, más bien se aprovecha del pueblo. Y todo eso a mí, Leonardo Schuebel, me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. Les recuerdo que estoy en las redes sociales, en Pueblo Informado de YouTube. Todos los días hay un programa en vivo a las 10 de la mañana. Y les recuerdo que también estoy en la fanpage de Leonardo Schuebel en Facebook. Ahí están mis videos, mis comentarios, donde pues estoy a sus órdenes, porque yo te choco con la realidad, te enfrento con la realidad. Y te choco, ya sé que a muchos les cae gordo lo que les diga, pero la realidad es esa. Un presidente embustero pone de candidato a un violador. Imagínense. ¿Y ahora qué va a pasar? Nada, como siempre en este país. Hasta la madre, para que me entiendan.